José Antonio García, ¿dónde estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana con las previsiones de las marchas, mítines y platones. Y bueno, pues hay que tener mucha precaución porque a las 10 de la mañana vamos a tener dos manifestaciones por parte de habitantes de la alcaldía de Tláhuac, una de ellas en el pueblo de Atotolco, que bueno, pues estos vecinos afectados por las lluvias, las inundaciones harán un recorrido con el personal de SACMEX en toda esta zona y pues desde luego habrá algunas vialidades afectadas por esta situación y la segunda de ellas por habitantes también de esta alcaldía que se manifestarán frente al gobierno de la Ciudad de México porque bueno, pues ellos están afectados por el desbordamiento del canal de Aguas Negras, así es que en la zona centro hay que tener mucha precaución. A las 11 de la mañana también una manifestación por parte de habitantes de Xochimilco, del pueblo de Santa Cecilia, que se estarán manifestando en la zona centro de esta alcaldía también afectados por las lluvias, así es que bueno, pues hay que tener mucha precaución, principalmente en la zona suroriente de la Ciudad de México. El reporte que tenemos, Paco, buen día. El que te agradezco mucho, gracias Miquel José Antonio. Hasta luego. Buen día.